Novena, al Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios, y Hombre Verdadero, Creador, Padre, y Redentor mío. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo, sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón, de haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme, con las penas del infierno. Ayudado, de vuestra divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia, que me fuere impuesta. Amén. Oración Preparatoria Oh Corazón Divinísimo, de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad, depositó tesoros inmensos, de celestiales gracias. Concededme, un corazón semejante al tuyo, y la gracia que os pido, en esta novena, si es, para mayor gloria de Dios, para vuestro sagrado culto, y para el bien de mi alma. Amén. Oración, del octavo día Vivir siempre respirando, llamas de amor divino Oh Corazón Amantísimo de Jesús Trono Igneo, y Lucidísimo Inflamado en el amor de los hombres A quienes deseáis abrazados mutuamente en vuestro amor Yo deseo vivir siempre respirando llamas de amor divino Que me abracen, y con las que encienda a todo el mundo, para que os corresponda amante, y obsequioso Dadme la gracia de resarcir Las injurias, e ingratitudes, hechas contra vos Oh, amantísimo corazón Y la gracia que os pido, en esta novena, si es, para mayor gloria de Dios Para vuestro sagrado culto Y para el bien de mi alma Amén Oraciones en reverencia a las tres insignias de la pasión Cruz, corona y herida de la lanza Con que se mostró el divino corazón a Santa Margarita María de Alacoque Para mostrarnos, que él vivió Para morir por nosotros, y rescatarnos del pecado Por amor a Dios, y a los hombres Y cuyo corazón, es océano infinito De amor, y misericordia Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra, como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del malo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del malo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del malo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oraciones finales Oraciones finales De este adorable corazón Os adoro Por todos los hombres que no os adoran Os amo Por todos los que no os aman Os conozco Por todos los que Voluntariamente ciegos No quieren conoceros Por este divinísimo corazón Deseo satisfacer a vuestra majestad Todas las obligaciones Todas las obligaciones que os tienen Todos los hombres Os ofrezco todas las almas Redimidas con la preciosa sangre De vuestro divino Hijo Y os pido humildemente La conversión de todas Por el mismo suavísimo corazón No permitáis Que sea por más tiempo Ignorado de ellas Mi amado Jesús Haced que vivan por Jesús Que murió por todas ellas Presento también a vuestra majestad Sobre este santísimo corazón A vuestros siervos Mis amigos Y os pido los llenéis De su Espíritu Santo Para que Siendo su protector El mismo deífico corazón Merezcan estar con vos eternamente Amén Hacer aquí la petición Que se desea obtener Con esta novena Oh corazón divinísimo de Jesús Dignísimo de la adoración De los hombres y de los ángeles Oh corazón inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Por ser el objeto En quien más se agrada Toda la Santísima Trinidad Entre todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús Yo profundísimamente os adoro Con todo el espíritu De mi pobre corazón Yo os alabo Yo os ofrezco Todas las alabanzas De los más amantes Serafines Y de toda vuestra corte celestial Y todas las que os puede dar El corazón de vuestra Madre Santísima Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación mía San José Ruega por nosotros En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén